En el marco del proyecto Hidrocare estamos analizando las posibilidades de utilizar el hidrógeno en la industria cerámica. Para ello disponemos de una cámara de combustión que podemos trabajar con temperaturas por encima de los 1.200 grados centígrados y en la cual podemos ensayar cualquier tipo de combustible y diferentes tipos de quemadores. La cámara la hemos tenido que adaptar para poder trabajar con mezclas de gas natural e hidrógeno y para ello contamos con la colaboración de carburos metálicos que fueron los encargados de diseñar y construir un sistema de control y mezclas que nos permite poder trabajar con mezclas de gas natural e hidrógeno. Para la cámara de combustión del ITC hemos tenido que customizar totalmente un sistema de mezcla de gases que fuera capaz de entregar al quemador gas natural, hidrógeno o cualquier mezcla intermedia. El carburos metálicos se involucró en la fase de conceptualización de las pruebas asumiendo en su alcance la parte de diseño, construcción y puesta en marcha del equipo. El hidrógeno es un gas muy especial de baja densidad y alta inflamabilidad, entonces supone muchas dificultades para mezclar con otros gases, pero nuestra experiencia con años de manipulación del hidrógeno más el expertise con combustión nos permitió entregar un equipo primero seguro pero también flexible y eficiente para las pruebas del ITC.